Hola, bienvenidos, yo soy Chesu y esto es Dramas Pueyo. El avance comienza mostrándonos que Shi Hin llega al aeropuerto, mientras sus amigos se reúnen y Wu Hin se pregunta si él llegará. Después vemos que Shi Hin está ordenando sus cosas y se topa con el estuche que se habían ganado en la tienda. Luego vemos que Yorim le dice a su novio si quiere ir a cenar a su casa, lo que lo deja sorprendido. Después vemos que Shi Hin está en el aeropuerto confundido y piensa lo que significa Gedo para él. Después vemos que Gedo corre por la calle mientras él la espera, a continuación se reencuentran, momento que me dio 100 años de vida. En otra escena vemos que Shi Hin se prepara para la conducción de las noticias, este momento es el mismo que vio Min Che. Luego vemos que ese Wan afirma algo y le comenta a una persona que estará allí. Después vemos que arreglan a la parejita protagonista para la entrevista y ella piensa en lo alejado que están, pero que igualmente tratará de apoyarlo. Luego vemos que premian a Gedo por la nueva medalla y su amiga Yorim le estrecha la mano, orgullosa de su nueva medalla obtenida. El avance finaliza con Shi Hin y Gedo reflexionando acerca de su relación y lo tanto que se aman. Bueno, a esperar el capítulo 16, a cruzar dedos que todo salga perfecto y tengamos el Bae Kedo Endgame. En fin, si les gustó este video dejen un like, suscríbanse que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo video.